Por estas calles La compasión ya no aparece Y la piedra de hace rato que se fue de viaje Cuando se iba la perseguía la policía Oye conciencia mejor te escondes con la paciencia Por ningún lado se encuentran rastros de valentía Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía Y cada vez que asomaba el rostro se le reía Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Por estas calles Hay tantos pillos y malhechores Y en eso sí que no importan credo, raza o colores Te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza Y los que andan de cuello blanco son los peores Porque además de quemarte se hacen llamar señores Tienen amigos en altos cargos muy influyentes Y hay algunos que hasta se lanzan Pa' presidente Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Música Música Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Música Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Música 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 Gracias.